En la Escuela Básica Santa Teresa de Jesús se encuentran preparados en cuanto a protocolo, sin embargo, las autoridades del centro manifestaron que la infraestructura del lugar no está en condiciones. Pero nosotros tenemos todo el protocolo preparado, estamos ya en espera de que nos digan si vamos a comenzar. La directora del centro expresó que algunos padres aún sienten temor de enviar a sus hijos a clases, ya que el virus aún circula en el país. Los profesores están preparados, porque nosotros hemos ya puesto en acción el protocolo a través de simulacro. Mira la muestra de los niños, que estábamos haciendo un simulacro de cómo iniciar, pero algunos padres todavía tienen dudas de enviarlo. Asimismo, el presidente de la Asociación de Colegios Privados aseguró que casi todos los colegios están listos ante la posible reapertura y que solo están a la espera de que los protocolos de bioseguridad sean validados y recibir la visita o supervisión de los ministerios de Educación y Salud Pública. Se recuerda que tras la recomendación del Gabinete de Salud de dar reapertura a las clases en todos los niveles de enseñanza preuniversitaria, el ministro de Educación anunció que de materializarse esta reapertura, solicitarán al gobierno que se acelere el proceso de vacunación para vacunar a los familiares de estudiantes. Paola Mateo, Informativos, Tele Antillas.